Manda arriba, pelota que viene para el barrio, barrio que la pierde ahora con Gignotti, Gignotti que se la deja Pereiro, la pisa Pereiro, de calidad Pereiro, manda hacia arriba, pelota para Fagunde, la para de pecho Fagunde, cae de marcha, penal, 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 penal para Nacional, buena jugada de Pereiro, el segundo palo Fagunde, cayó y es penal para el tricolor. Justamente eso, te iba a decir dos cosas tengo para decir eso, la primera, el pase de Pereiro lo que fue, una visión de fuego tremenda, Fagunde la recibe de pecho y trata de ir a acomodar, pero bueno, penal en el área, claramente, en el área el penal, te digo penal, prácticamente a ver, digamos, al borde del área chica, diríamos, ahí fue, y bueno, penal para Nacional, ¿qué lo va a patear? A Gignotti, no se le saca nadie, le saca el brazo a Gignotti. A Gignotti preparándose para, para patear ese penal, pero qué buena jugada de Pereiro. Tiene me una, locutor, antes del penal, eh. Blue Tental Center, arreglos, extracción, limpieza, bucales, y lo más importante, se especializan en brackets. Encontralos en Averino, Miranda, 2471, apartamento 1103, de Sebas al 091-741-677. Blue Tental Center, mira tu sonrisa. Camina hacia el arco Lentinelli, hablando con Javier Pérez, está dando indicaciones, no se adelante, no se adelante de la línea, pise la línea en todo momento. A Sebastián Lentinelli, va a ir el Puma, va a ir el Gignotti, tiene el balón, siguen protestando los jugadores de Liverpool. No sé qué protesta, bueno, a ver, fue claro el penal, venga. Sí, sí, fue claro, pero bueno, se van a protestar, al igual que si fuese al revés, yo creo que Nacional también reclamaría, porque bueno. Bueno, ¿hoy hay bar? ¿O sí? Hoy hay bar, hoy tenemos bar, bueno. Antonio García y Carlos Barreiro en el bar. En todo caso se podrá revisar, pero yo creo que sí. A ir el Gignotti, se mueve para un lado y para el otro Lentinelli, se queda parábola en el medio del arco. Gignotti concentrado, 2-1-9, al argentino, va al Puma, va al 9, Gignotti va a patear, le vendrá Gignotti. Gignotti, dale, 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 Gignotti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡El Puma, Gignotti! ¡Con el partido nacional 1! ¡Gol! ¡Y al Puma, Gignotti nos adelantamos aquí en el parque! ¡Golazo de Gignotti abajo a la izquierda! ¿Ves pasito? Se tomó su tiempo, pero convirtió ese primer tanto, abrió el marcador, Emanuel Gignotti, el argentino. El argentino que está dejando todo por Nacional, así que bueno. Primer gol, se ha de marcador y gol de Nacional. Y bueno, tenemos un primer concepto con Flor. Un Nacional que empezó el partido siendo mucho más ofensivo que en partidos anteriores. Fue un gol que se lo merecía, por su base, se han ido largas, más ofensivas. Nacional lo buscó. Se costó ese penal, que la verdad es una falta muy lucera por parte del equipo. Y yo iba a publicar mejor. Perdón, quiero pedir disculpas porque recién estaba dando una orden de micrófono y se escuchó al aire, estaba diciendo la dirección para hablar con el micro, Gastaya. O sea, mil disculpas. Usted sabe, usted sabe, la opusión está de radio. Fui operadora también de radio y tenía que estar en esos detalles en su momento, así que mil disculpas. Salgo al aire. Está perfecto. Y la pelota desviada al corner, viene para Pereiro, Pereiro, que se viene la negra para Fagunde, Fagunde, que tira, rebota la pelota hoy. ¡No! ¡Orsay! ¡Orsay! ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Orsay de Montiel que convertida! ¡Qué linda jugada! ¡Qué lindo era para el gol, para el 2 a 0, justo en 32 minutos! Me ahogaron el grito. Era una emoción que, bueno, cosas que el fútbol no le estaba saliendo, se dejando el gol que hice, y ahí se levantó la bandera, era Osay, pero hubiera sido un golazo para Montiel y también como para consagrarse acá. Sí, aguanten, 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 dice el árbitro del partido, Ferén. Van a ver. ¡Otra vez el VAR! ¡Otra vez interviene el VAR! Mientras tanto, fue una muy buena jugada, que empezó con Fagunde, en realidad, un poquito desde antes también, porque fue... Pereiro y Fagunde. Pereiro y Fagunde, y después llega Montiel en ese peloteo en el área muy típico del fútbol uruguayo, y bueno, un gol de Montiel que parece ser, que había sido Osay, pero ahora lo estaba albando el VAR. Sí, Miguel. Para mí, no es Osay, ¿eh? Bueno, y vos tenés razón, gente, de ahí, ya hoy tuviste la razón, así que te la vamos a dar. Desde aquí, ¿no? ¡Otra vez, Borja! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Montiel, señores! ¡Montiel, a ver, sí! ¿Vieron que no lo grité en mano? ¡Ah! ¡Montiel, Nacional 2! ¡Líber Pulsero, 33 minutos! ¡Líber Pulsero, desde el primer tiempo! ¡Golazo, ahora sí, de Marcos Montiel, en el 14, 21, Nacional del Julio, en el 14 de la Blanca, que le tiene color, que convierte su primer gol con Nacional, oficialmente, en esta avenida, hacia el más grande. ¡Golazo por la jugada, ¿no? De Pizarro, como decía antes, y bueno, Montiel tuvo la fortuna que le quede del antiguo gol, y tuvo que empujarla y hacerla. Le vamos a poner comunicación directa a Miguel Castro con el árbitro Javier Ferré, porque le pegó en todo, Miguel. ¿Quieren saber por dónde estamos escuchando este programa? Dale. La 30. Ahí está, que hay. 30. Sí, 11-30, ahí. Hay más, tres fotos voces virtuales en la boca, una de balón y una de chica. Saliendo Barrio, despeja la pelota, Barrio, Nacional 2, Liverpool 0, por la primera fecha del torneo de apertura del campeonato uruguayo. Balón que viene para Cándido, Cándido que cabecea pelota para Chigliotti, no iba a llegar Chigliotti. Corre a toda velocidad, Paraguayo que la tira para cualquier lado, antes de que llegue Lozano, a ver si llega el jugador de Liverpool, se diría Napoli, la tira nueva, afuera Noguera, y esto es lateral, lateral para el negri azul. Doctor, doctor, usted se ha quedado al medio ambiente, despejá con el goclor. Teléfono 2683-8306, con el goclor, desinfección asegurada. Se vendrá el lateral, que va a ser el paraguayo, el número 11. Ahí viene por intermedio Zamudio. Vamos a dar de manos a Zamudio, se mueven como jugadores de Liverpool, intentando desmarcarse de un salón a Napoli, que le tiraba hacia atrás. Lozano que la hace rebotar en el jugador Rivero, y esto es saque de meta, saque de arco, para el equipo tricolor. A ver, Flor, unos conceptos de este primer tiempo, de este 2-0. El ingreso de Moncet, en su duda, ha hecho que generara más jugadas de ataque, ¿no? Eso está clarísimo. El ingreso de este jugador hizo que el nacional cambiara su forma de jugar. Ya venía teniendo situaciones de jugadas de ataque, pero ha visto que el jugador también con un rendimiento diferente a partidos anteriores. Cuando tiene la pelota, la van a aprovechar, al igual que el jugador Martínez, que estamos teniendo un buen, estamos viendo un buen material.